Tengo un cigarro en la mano Y ya se me está apagando Son iguales las pasiones Van pasando, van pasando El humo del cigarrillo Se espuma como el incienso Son iguales las pasiones Triste se la lleva el viento Cigarro que se me apaga Y ya no lo vuelvo a encender La mujer que mal me paga Y ya no la vuelvo a creer Tengo celos por amarte Tengo celos de los ojos que te miran El pasado que viviste Tengo celos Y yo que no los conocía Tengo celos de la vida Y no estoy para sentirlos Tengo celos Que se calman si te abrazo Y que viven porque al paso La vida más te quiero Tengo celos Tengo celos Porque al pronunciar tu nombre No hay nadie que me conforme Si a mi lado no te tengo Tengo celos De la mano que saludas De la gente que murmura De la calle De tus sueños Tengo celos Tengo celos Y yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto Y tengo celos Por aire que la botella Donde me bebí tu amor Alguien se quedo con ella Yo no sepa que la quiere Si ya me tomé lo mejor El mundo es una cantina Tan grande como el dolor Me diste copas de besos Luego serviste desprecios Y yo te pagué con traición Las cartas de la baraca Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes No sé qué es lo que me pasa Cuando te miro Que me sucede Que no puedo hablar Con tan solo tu presencia Mi cuerpo arde Y me traiciona la tranquilidad Me gusta como me miras Como me ríes Y así provocas mi enfermedad Quisiera poder besarte Y tu lindo cuerpo acariciar Quisiera poder decirte Te quiero, te quiero, te quiero amar Tu hermosura me tiene Me tiene loco Es imposible disimular Es tu cuerpo tan lindo Y con esos ojos Esa boquita me gusta al más Música Tu hermosura me tiene Me tiene loco Es imposible disimular Es tu cuerpo tan lindo Y con esos ojos Esa boquita me gustas más Música 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 Gracias por ver el video